La fiscalía quiere puntualizar que al inicio de la audiencia, al ser expresamente consultado por su presidencia, el testigo sostuvo que iba a declarar sobre todo, que iba a decir la verdad, y ahora viene a dar una nueva versión. O sea, quiero que se deje expresa constancia en actas el brusco cambio del señor general, al primero ha dicho que iba a aceptar todas las preguntas y ahora viene a decir que va a guardar silencio. Señor presidente, si bien el testigo está protegido por el derecho de la no autoincriminación respecto a los hechos que son objeto de este juicio oral, dado que está el caso Barrios Altos y el caso Cantuta, que no está consentido, sin embargo, la posición del testigo es relacionada a esos hechos. Lo que se pretende preguntarle o indagarle al testigo es sobre las transferencias de fondos de dinero al SIN, tanto como ministro como como jefe del SIN. En ese sentido, no es que se pretende en este momento hacer un cambio brusco. El cambio brusco no corresponde porque lo que se ha venido a declarar acá es sobre respecto a la matanza de Barrios Altos y la matanza de Cantuta. No se trata de un tema de obstruccionismo respecto al desarrollo de este juicio. Señor presidente, yo quería tomar un momentito antes de... Ratifico lo que acaba de decir el abogado defensor. Yo cuando inicialmente dije que venía a declarar toda mi verdad, yo he sido citado en este proceso como testigo de los casos Barrios Altos y Cantuta. Y pensando que el caso de Barrios Altos todavía tengo el juicio en giro, no me interesa porque yo quiero hablar la verdad y lo que puedo aportar para la justicia, pero no de otros procesos. De manera que si me hablan de otros procesos, yo creo que tengo razón para decir que voy a guardar silencio en estos casos que todavía están en giro. Esos juicios todavía no se han terminado. Pero sí ratifico que puedo hablar todo lo que sea conveniente en los casos que sigo citado, Barrios Altos y Cantuta. ¡Gracias!